Con Fenalco Antioquia en alianza con la administración municipal, al ver en la gastronomía una oportunidad para aportar al desarrollo turístico del municipio, realizaron la entrega de una cocina móvil, la cual se utilizará para impartir diferentes cursos a la comunidad urraeña. Hoy estamos acá con la cocina, la técnica de gastronomía que vamos a empezar a movilizar en el municipio de Urrao. Eso es lo que nos convoca hoy, que vamos a empezar a desarrollar en el municipio, una gastronomía diferente, diferenciada, que posiblemente adapte todos estos productos del municipio, inclusive hablamos de por qué no generar el plato del municipio, el plato insignia del municipio. Hoy contamos con un convenio con Fenalco, la caja de compensación, y en este convenio lo que queremos ofrecerles es una oportunidad académica y de capacitación para diferentes grupos poblacionales, entre ellos pues madres, niños y diferentes personas que deseen participar de esto. Esta oportunidad genera un espacio de integración distinta para el aprendizaje, especialmente durante este tiempo de aislamiento, en el que la manera de recibir una formación educativa ha cambiado drásticamente. Es en la instalación de un espacio y un ambiente de aprendizaje para todo el tema gastronómico y de fortalecimiento de la misma. Con ello buscamos pues como empezar en el municipio, iniciar esas raíces y volver a unas buenas prácticas en temas de manipulación de alimentos y al mismo tiempo pues también en una mejor preparación de comidas. Inicialmente las clases serán virtuales, pero se espera que a medida que se vaya dando la apertura de varios sectores se encuentre la oportunidad de que los participantes de estos cursos y proyectos puedan estar de manera presencial, interactuando con los chefs que serán sus maestros durante el proceso de formación.